Muy buenas amigos de YouTube, que tal, aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en el sexto capítulo de la serie del juego de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de este gran juegazo y lo primero que muchísimas gracias porque en el quinto capítulo ni más ni menos que lo reventamos a 4 likes. Solamente faltaban 6 likes más si hubiésemos llegado a los 10 likes. Y hoy sábado 19 de noviembre vais a tener amigos el sexto capítulo de este gran juegazo y nada amigos, podemos comenzar ya el sexto capítulo. Bueno amigos, os voy a hacer un breve resumen de lo que fue el quinto capítulo. Comenzamos en Itacua Charlie, muy cerca de la base de Itacua y de la misión que teníamos que hacer que era el Deportivo del Polito. Lo que hicimos fue pues cambiar el color de las armas, que en este caso lo pusimos, cambiamos el color de todas las armas que teníamos. Y lo pusimos a la US Woodland porque es la que mejor me gusta, es la que más me gusta. Y nada, lo que hicimos amigos fue en este caso pues cambiamos de destino y nos fuimos a Itacua Delta. ¿Por qué nos fuimos a Itacua Delta? Pues porque quería hacer una misión, bueno una misión secundaria, que era la primera misión secundaria que hacíamos en este caso. Y hicimos la misión de distracción en el cual tuvimos que matar a unos soldados del cartel de Santa Blanca. Y teníamos que apagar una antena, en este caso lo hicimos perfectamente mazo de bien. Después lo que hicimos pues nos fuimos al pueblo de Nochi, en el cual se encontraba una caja de accesorios y además había ahí pues también soldados del cartel de Santa Blanca. Y aparte nos ayudaron los rebeldes, que en este caso hubo un tiroteo y no teníamos más remedio que decir a nuestro escuadrón que disparara en este caso. Y bueno y ojito porque comenzamos en Itacua Charlie, si comenzamos en Itacua Charlie. Y luego lo que hicimos fue, ¿qué hicimos después? Pues ojito. Después lo que hicimos fue pues ya dirigirnos a la base de Itacua y ya hicimos la quinta misión que era pues el deportivo del polito. Nos fuimos a la base de Itacua, matamos a todos los soldados del cartel de Santa Blanca que se encontraban ahí en la base de Itacua. Y lo que hicimos fue robar el deportivo del polito y llevarlo a Itacua Charlie. Después hicimos una misión secundaria que en este caso teníamos que abrir una de las, teníamos que, hicimos una misión de entrega de vehículo. Y en el cual pues nos costó bastante porque no sabía cómo hacerla. Porque bueno ya sabéis que ya sé que jugué antes y todo eso y no me acordaba de cómo tirar la granada en este caso. Y nada, era con el L1 y lo hicimos perfectamente mazo de bien. Yo creo que vamos a pedir, no sé si voy a hacer un viaje rápido. ¿Por qué voy a hacer un viaje rápido? Porque se supone que hoy amigos se viene, se viene la sexta misión y ojito porque esta misión es una de las que más me gusta. Y va a ser la primera vez que nos vayamos a ir, es la primera vez que vamos a ir a una base de la unidad. Sí, vamos a ir la primera vez a una base de la unidad. Y ojito, porque ¿cómo se llama la misión? El comandante de armadillo va a ser hoy. Estas son las misiones que más me gustan. Aparte tenemos una caja de armas y podemos desbloquear la escopeta Super Shorty. La verdad es que está bastante guapísima la escopeta. No es gran cosa pero es algo, algo es algo. Así que, lo que vamos a hacer amigos, pues va a ser lo siguiente. Vamos a hacer un viaje rápido a Itacoa Delta. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer obviamente, vamos a hacer un viaje rápido y ya estamos a comenzar el sexto capítulo pues haciendo viajes rápidos. Y recordar, porque este fin de semana aparte ya es la última, estamos ya en los dos últimos, mañana es el último, mañana domingo 20 de noviembre. Y vais a tener amigos el séptimo capítulo de la serie del juego de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Y en el cual amigos haremos la última misión en Itacoa. Se viene ya la última misión en Itacoa y ya a partir de la semana que viene, que a partir de la, bueno y a partir del fin de semana que viene. Que será el sábado 26 de noviembre y el domingo 27 de noviembre comenzamos en la nueva ubicación. Que ya os diré cuál es en este caso mañana en el séptimo capítulo. Así que, ojito, tenerlo en cuenta. Ah, y recordar, esta tarde, sábado 19 de noviembre vais a tener el quinto capítulo de la serie de El Golpe del Casino Diamond Resort. En el cual haremos la cuarta, la cuarta misión, bueno la cuarta y última parte de las misiones preliminar. Y lo haré acompañado, no lo voy a decir lo de quién, pero va a ser sorpresa, ¿vale? No lo voy a decir lo de quién. Y ya que he estado, vamos a entregar, vamos a pedir que los rebeldes nos entreguen un vehículo. Le vamos a pedir el camión blindado porque quiero que lo veáis como es. Vale, pues lo levantamos. Y nada, y tenemos aquí amigos, el camión blindado. Creo que os acordaréis porque lo pillé en este caso. Así que, si este es el camión blindado, la verdad es que una gran cosa. Está guapísimo el vehículo. Apagamos la radio. Y ojito, mirad, 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 mirad como es el camión. Mola el vehículo, fuera coña, mola, ¿eh? Un camión blindado. ¿Alguien lo quiere este camión blindado? A mí me gusta, ¿eh? Fuera coña. No sé qué es mejor, el camión blindado o la camioneta blindada. Que luego me gusta más la camioneta blindada, fuera coña. Vale, pues... Vamos a ver qué hacemos hoy. Vale, tenemos aquí un punto de control, ¿no? Vamos a hacer algo de tiempo, ¿por qué? Pues porque tenemos tiempo en este caso para hacer la misión. Así que vamos a ir directamente a esta ubicación. ¿Vale? A ver, tenemos una misión secundaria. Vamos a ir aquí. Tenemos una medalla de bonificación. Ya que está, vamos a hacerla. Así que ya para hacer algo de tiempo, ya está. Vale, pues... Salimos de Itacua Delta. Y ponemos rumbo al destino, ¿vale? En este caso. Vale, pues vamos de momento mazo de bien, ¿vale? Perfecto. Vamos bien por aquí. ¡Ay, ojito, amigos! Estar, eh... Esta tarde, sábado 19 de... Esta tarde, sábado 19 de noviembre. Estar muy atentos porque a lo mejor puede que se venga directo de GTA V Online. Puede que se venga directo, ¿vale? Lo estoy diciéndolo... Lo estoy diciéndolo ya en primicia. Tenerlo ya en cuenta. Porque puede que se venga directo de GTA V Online. Y a lo mejor, puede que sea lo mejor el golpe de... A lo mejor voy a adelantar el golpe de Cayo Perico. Porque hay una actualización semanal y tiene que ver con el... Con el Cayo Perico. Así que... Vale, pues acabo de llegar ya al sitio. En este caso, además, tenemos una misión cercana. Que es una entrega de equipo de CO. ¿Vale? En este caso. Vale, vamos a desplegar el dron. Lo primero, desplegar el dron. Vamos a ver si tenemos por aquí alguien. Vale, vamos a ver cómo se llama esta ubicación. Lo escaneamos. Campo de fútbol, el Yayo. Y de ahí viene el nombre, claro. El Yayo lo veréis más adelante quién es. Vale, vamos a ver. Tenemos por aquí a gente. Y yo se supone que no puedo acercar mucho el dron, ¿vale? Pero aquí tiene que haber aquí alguien, seguramente. Vale, aquí tenemos aquí uno. Vale. Vale, Teros. Vale, no estoy mirando mucho porque... Oye, pues ya hemos localizado unos cuantos ya, ¿eh? Fuera coña. Vale, pues... Vamos a ir al campo de fútbol. Y a ver qué tal. Hostia, cuidado por aquí, eh. Este si le matamos... Perfecto, ¿eh? Esta es que le mato, porque es que si no... Me van a pillar. Me van a pillar fácilmente, pero bueno. Vale, le matamos. Vale, espero que no pase nada, porque como pase algo me parto, ¿eh? Vale, este viene para qué, este viene para qué, este viene para qué. Estoy por matarle a este. Este lo estoy por matarle. Fuera coña. Cuidado porque viene el capitán, viene el capitán. Viene el capitán. Fuera coña, ¿eh? Viene el teniente. Viene el capitán. Viene el capitán. Lo va a ver, lo va a ver. Va a ver el cuerpo. Va a ver el cuerpo. Fuera coña. Es que lo va a ver. Es que lo va a ver. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Dispara, dispara, dispara. Disparamos, disparamos. Disparamos, disparamos. Creo que no se lleva el helicóptero, creo, ¿eh? A la mierda, a la mierda Vale, chicos, disparamos, disparamos, disparamos Disparamos Vale, cogemos la medalla de La medalla de bonificación Resistencia balística encima Matamos al teniente, cuidado que había granada ahí Se acaba de llevar el helicóptero Se acaba de llevar el helicóptero Se la acaban de llevar ya Vale, pues la misión La misión secundaria No hay nadie de la China, no podemos Vale, cuidado que voy a tener que cubrirme O si no me matan aquí Vale, cuidado con Hall Madre mía, como me maten a Hall, perfecto, eh Como me maten, me parto Quedan dos, quedan tres, yo creo Queda uno, queda uno Queda uno que está aquí Alguien que está ahí en modo rata, ya está Vale, pues todos están fuera, perfecto Todos están fuera Vale, vamos a investigar que hay por aquí Teníamos el equipo de Kong, vale Pues vamos a hacer, yo creo que Vamos a marcar suministro lo primero Perfecto, marcamos suministros Equipo de Kong Vale Vamos a marcar también Suministro de medicinas Perfecto Y vamos a ver que vehículos tenemos por aquí Vale, tenemos un vehículo Vale, tenemos un camión Como no Recogemos munición Vale, tenemos aquí el Landrock Vale Este sí que me ha gustado Porque el Landrock es un buen vehículo Tengo que decir la verdad Y no quiero decir Vale Vamos a cogernos el todoterreno, vale Que en este caso es el Landrock Vale Lo cogemos Y hemos ahí, yo creo que Es que ya para la misión Yo creo que podríamos ir perfectamente A la misión Pero bueno A lo mejor sí que podemos ir Vale Si el todoterreno es igual que este Pero bueno Vale, vamos a ver Pues tenemos aquí Otro punto más Aquí tenemos una ubicación Eh Un punto de habilidad En este caso Aquí tenemos otro punto de habilidad Que lo veremos también En este caso Y estoy por hacerme La misión secundaria La de gasolina Me estoy por robar el avión Pero yo creo que Vamos directamente a la misión Que es lo más importante Ah, y aparte Tenemos una caja de accesorios Tenemos una mira también, vale Tenemos una mira Y además, como no Mira rusa de calidad Como no Una mira rusa Cojonudo Vale, pues se viene La sexta misión de hoy Y es una de las misiones Que más me gusta de todas Y la primera vez Que nos vamos a infiltrarnos En una base de la unidad Así que ahí es El comandante de armadillo Hemos descubierto Que un capitán de la unidad Llamado Fuentes Ha trabajado con Yuri Polito Interrogarle Para ver que nos cuenta Vale, os voy a explicar En que consiste esta misión El capitán de la unidad En la base En la base de armadillo Suele mandar prisioneros A la Yuri Y el Polito Para que los interroguen Id allí Buscad al capitán Y averiguad que sabe Y se llama Fuentes En este caso el capitán Así que yo creo que Vamos a ir Vale, pues Ponemos rumbo A la base de armadillo Obviamente no voy a buscar Información en el campo De fútbol El Jajo ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya lo hemos hecho Ponemos rumbo a la misión Así que Y amigos Reventar el sexto capítulo Y nada amigos El sexto capítulo Espero que lo reventéis A muchos likes Que esta es una de las misiones Que más me gusta De todo el Toclet No solamente esta También hay otra Que también me gusta Vale, pues Estamos llegando ya A la zona militar Y ahí acabé de escuchar Vale, por ejemplo Vamos a dar marcha atrás ¿Vale? Cuando lleguemos A una zona militar Nos vamos a poner Este cartel ¿Vale? Zona restringida Perímetro de la unidad ¿Vale? Y ahí nos ponen Una especie de cartel Pero si, por ejemplo Si vamos aquí atrás Pone zona militar ¿Vale? Hasta te la advierten En la carretera Fuera coña Esto te la advierten En la carretera Y yo creo que por aquí Quiero que Nos bajamos del todoterreno Y vamos a ver Un pollo el cartel Más de cerca Y aquí pone La unión Es la fuerza ¿Vale? La unidad Por ejemplo Aquí ponen Aviso No se permiten Vehículos privados Después de este punto ¿Vale? Además te lo están advirtiendo De que no puedes pasar Con un vehículo Desde este punto Pero Nosotros Lo vamos a hacerlo Yo creo que Que no nos pille Pero vamos a intentar Hacerlo En sigiloso Y cargándonos aquí A lo No decir Quiere estar aquí Pero bueno Vamos a sacar el dron ¿Vale? En este caso Creo que No sé si saca Los prismáticos No A ver No, no Aquí Estos son las granadas Vale Vamos Aquí tengo la visión nocturna ¿Vale? Cuidado 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 Franco 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 Tenemos un franco Fuera coña Tenemos un franco Tenemos un franco tirador Aquí cargamos un franco Tenemos un franco Vale Tenemos dos francotiradores Si nos cargamos A los dos francos Perfecto A ver si me puedo Yo cargamos un franco Fuera coña Vale Voy a ver el zoom Un momento Está fuera encima Yo creo que Me la voy a jugar Con un franco tirador Fuera coña Yo creo que Me la voy a jugar Con un franco tirador Fuera coña A lo mejor me la juego Pero es que No sé si jugarme la con el franco Pero bueno Voy a esperar a que la batería Se agote Voy a esperar a que la batería Del dron se agote Para Intentar matar al franco tirador Que está ahí Vale Vamos a ver como lo hacemos Vale Vamos a ir a armamento Vamos a cogernos El franco Como no Vamos a cogernos Nuestro francotirador Y ahora vamos a ver Si le puedo pegar un franco Desde aquí Que además Me la voy a jugar Fuera coña Me la voy a jugar Y es que está ahí Vale En tres Dos Si tengo puntería Le meto desde aquí En tres Dos Uno Puedo disparar Allá voy Cuidado que nos ven Cuidado que nos pillan Cuidado que nos pillan Vale Cuidado Menaza directa Creo que nos han pillado Fuera coña Nos han pillado Fuera coña Pero nos han pillado Fuera coña Creo que nos han pillado Fuera coña Creo que vamos a ir al ataque Yo creo Lo quería hacerlo En modo sigilo Y es que está ahí En franco Mírale Mírale En franco Si es que se está cubriendo Fuera coña Se está cubriendo Vamos a ver Si le puedo pegarle Cuidado 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 Es que No sé si jugármela Fuera coña Vale Creo que La unidad Está preparando Está preparando Para un ataque Fuera coña Bueno Entonces Se ha puesto en alerta Pero fuera coña Yo creo que no nos han pillado No nos han pillado De momento El problema Es que Me va a ver Y voy a tener que jugármela Si o si A ver si sale El cabrito De ahí Vámonos Kill Venga Fuera Con un genso Venga Fuera coña Franco Fuera coña Franco Fuera coña Franco Cuidado 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 Veremos Fuera coña Hostias A disparar Dispara Vienen 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 Para acá Vienen Para acá Bueno Menos mal Menos mal Donde van estos dos Franco tirados Donde van estos dos Soldados de la unidad Van a por nosotros Fuera coña Ahora si que están En persecución Vamos a buscar Vamos a buscar al capitán Que tiene contacto Con la Yuri Y el polito Lo necesitamos Vivo Entendido Vale Tenemos aquí el dron Vale Que el dron No va a ser muy útil Además Aquí hay otro Franco tirador Tenemos 73 Francos Bueno Vamos a ver Si podemos Escanear esta zona Que creo que es La base militar Vale La escaneamos Y base armadillo Esta base ribereña Contra la frontera Este Y es que El franco ¿Dónde está el franco? Si le tenía aquí El franco tirador Vale Pues creo que este franco Está fuera de combate Vale Pues en este caso Cuidado 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 Vale 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 Vamos a ver Vamos a ver Si le puedo cargarme Desde aquí al franco Porque me gustaría Cargarme otro franco tirador Fuera coña Vamos a ver Si sale Si sale de pego Un tiro Bueno Venga Hasta luego El otro franco Hasta luego Crack Hasta luego Bueno Dos francos Fuera Madre mía Que épico Dos francos Me acabo de cargarme Dos francos Perfecto Menos al tercero Que no Pero me hubiera hecho Una kill épica Fuera coña Me hubiera hecho Una kill épica Vale Y ojito Porque Se están adelantando Mis compañeros Madre mía Madre mía Que eso se la juegan Vamos a ver Cuidado Cuidado No 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 Nos ha pillado Nos ha pillado Nos ha pillado Y ahora si Se viene Se viene Se viene Se viene Vamos a ir al ataque Se viene A ir al ataque Fuera coña Se viene Al ataque Se vienen Los refuerzos Cuidado 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 Porque esto No me gusta Esto no me gusta Fuera coña Esto a mi no me gusta Esto a mi no me gusta Cuidado Porque la unidad Ahora Va a ir a por nosotros A full Cuidado 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 Vale Desactivamos La luz Perfecto Bueno Desactivamos un generador De luz En este caso En este caso Aquí había rebeldes No Vale Si 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 Aquí me acuerdo Que había rebeldes Vale Pues vamos a ver Donde están los rebeldes Que estaban aquí Están aquí Están aquí Están aquí Vale 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 Creo que no pueden Vale Localizad 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 Al capitán De la unidad Con el dron ¿Cómo que lo tengo Tengo que hacerlo con el dron? Fuera coña Tengo que hacerlo con un dron Con el dron Tengo que hacerlo Vale Nos acaban de pillar Fuera coña Los rebeldes están atacando La unidad Sacamos el dron Y donde está El capitán Le he dado Tiene que estar aquí El capitán Fuera coña Tiene que estar aquí Vamos a ver Donde está el capitán Vale Está aquí el capitán Vale Aquí está el capitán Vale Le doy a interrogarle Y ya está Y espérate Que no se me Y espérate Que creo que me acaba De pillar Fuera coña Me acaba de pillar El capitán Pero se va a quedar ahí Se va a quedar ahí El capitán De la unidad No creo que pase nada Pero bueno Vale Por cierto Cuidado que hay uno más Hay uno más Hay uno más Por aquí Si le matan Perfecto Y está creo que por fuera Vale Vamos a ir a aumentar fuera Creo que está aquí afuera El único Soldado De la unidad Que queda aquí En pie Véale 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 Que cabrito Venga afuera Crack Vale Pues Vamos a ir a la parte de arriba ¿Por qué voy a ir a la parte de arriba? Pues porque Aquí está la caja de accesorios De la El arma Aquí está el arma Se supone Vale Marcamos suministros Vale Perfecto Marcamos además De gasolina encima Cuidado que aquí hay un Civil No le quiero matar al civil En este caso Aquí hay Una caja de Com Marcamos suministros También obviamente Vamos a marcar suministros Perfecto Y ahora Aquí es donde se encuentra La caja de armas ¿No? Vale Cogemos La equipación Y se viene la escopeta Super Sortie Nueva arma Y aquí la tenemos La escopeta Super Sortie Vamos a ver Cómo es Pues la verdad Amigos Que no es gran cosa Para mí No es gran cosa Para mí Pero bueno Nosotros como siempre Vamos a ponerle Pues yo creo que Ah bueno Yo creo que era la MC La que más me gustaba De todas Pero bueno Vamos a ver la pintura Que le puedo ponerle Yo creo que Era la US Woodland Que le ponía yo En este caso Pero bueno Luego también me gusta También No sé cuál La pintura La Tropic Creo que no era Era la Bueno la MC Pero bueno Yo creo que de momento Vamos a equipar A todas las armas La US Woodland Vale De momento A todas las armas La US Woodland Vamos a ver Si tiene Algunas piezas Vamos a ver No Culata nada Asesor de cañón Nada Cañón Cañón largo Tiene cañón largo Pero en libertad Así que De momento Nada Vale Perfecto Vale Tenemos una baja Muy importante Aparte están los soldados Aparte hay soldados Del cárter de Santa Blanca Por aquí Fuera coña Vale a ver Cómo bajo por aquí Porque ahora mismo No me acuerdo En bajar Vale Espérate Ya me acuerdo Ya me acuerdo Vale Tengo que ir por aquí Por donde he venido Se supone Ahora tengo que ir Por aquí Y ya está Vale ya está Vale pues Volvemos a entrar A la base Militar Además Aquí tenemos Un helicóptero Que yo creo Que el helicóptero Le pillaremos También Pillaremos el helicóptero Y cuidado Porque No sé Que hace Cuidado Como le mate Los Los soldados Los soldados rebeldes Estamos muertos Por cierto Hay un archivo Matarayes Aquí Así que el archivo Matarayes Lo vamos a cogerlo También Vale Y no sé Cuál será El archivo Matarayes Pero bueno Yo creo que Se encuentra Justo aquí Y vamos a ver Coger documento Vale Tenemos una foto A ver quiénes son Prueba visual Una fotografía De los fundadores De la rebelión Paz Katarayamaru En los primeros días De la revuelta Anda Míralos Si son Paz Katarayamaru Os acordáis No amigos Que en el primer capítulo Además Continuamos a rescataramaru Pues mira Pues justo Ah y además Aquí tenemos La caja de accesorios Tenemos aquí El accesorios Cogemos el equipo Y tenemos Una nueva mira Tenemos una nueva mira Vamos a ver La nueva mira Como es Y esta es Buah Yo creo que esta Es la que más me gustaba Creo que era La mira panorámica Buena esta No era esta Era esta La P La La P.K.A.S. Una mira rusa Además Ojito Mira rusa No me jodas Tenemos mira rusa Amigos Tenemos una mira rusa No me gusta No me gusta la mira rusa Esto que es la verdad Pero bueno Eh también El subfusil También se lo tengo que equipar Vale Equipamos la mira Ahora No sé si también Aquí no era Hay para Distintas piezas de arma Si Para esta se lo tengo que poner La mira A esta también se la ponemos Perfecto Hay ciertas miras Que Están bien Pero otras Por ejemplo Como que no Así que Vamos a continuar Vale Como maten Al Al capitán De la unidad Estamos muertos Por cierto No quiero fracasar Esta misión Porque yo No sé Que cojones Están haciendo Los rebeldes En este caso Vale Se supone que está aquí No sé que dice Pero si no tiene Ya nadie Ya de la unidad Ya no tiene A nadie de la unidad Aquí Así que fuera coña Y espérate Porque hay dos aquí Y le están amenazando Dos rebeldes Amenazando Al capitán De la unidad Ojita esto No espero Espero que no le maten Fuera coña Pero Espérate Espérate Porque le tienen ahí Y le tienen ahí Como diciendo Te vamos a matar No sé qué Pero nada Vamos a agarrarle Pues no te creas Pero te vamos a interrogar En 3, 2, 1 Ya Mierda Mátenme ahora mismo No diré nada Carajo Depende de ti Pero con un par de sádicos Como la Yuri Y el Polito Cualquier día Vas a acabar tu colgado No te puedes fiar Será mejor Que te los quitemos De encima Oye Yo no soy soplón Pero digamos que sí Me horrorizan Lo que pasa Es que ni siquiera Están en Itacua Pues diles Que vuelvan a Itacua Y que les llevas Un paquete Oye Polito Tengo un cordero Listo para entregar No borrego Vale Venga hasta luego El capitán Misión completada El comando Te da armadillo Bueno ya está amigos Nueva misión La Yuri y el Polito Acceded a la cabaña De la Yuri y el Polito Nada amigos Última misión ya En Itacua Llega el fin Llega ya La última misión En Itacua ya Así cojito Ya lo que he dicho Os lo dije ya En este caso Y se va a hacer realidad Mañana domingo 20 de noviembre Vais a tener amigos El séptimo capítulo De la serie Del juego de Townclay This Ghost Recon Wildlands En el cual amigos Pues Se viene la última misión En Itacua Se viene ya A ir a por la Yuri Y el Polito Acabéis de escuchar A Bowman Lo que ha dicho En este caso Ya es localizado El GPS Del deportivo Del deportivo Del Polito Así que aquí Tenéis un poquillo Como Como se explica Puyo la misión ¿Vale? Recompensa 350 de XP De experiencia Según nuestros datos La Yuri Y el Polito Han vuelto A Itacua Como respuesta Al mensaje Del comandante Tenemos La ubicación De la cabaña En la que se alojan Id allí Encontrad a los A los torturadores Y matadlos Ahora que la parejita Va a volver A Itacua Solo tenemos que averiguar Exactamente Donde coño estarán La unidad Se retira Podemos irnos Ya está No tenemos La unidad Así que Vamos a coger El helicóptero De la unidad Fuera coño Cuidado que viene El helicóptero De la unidad Ahí eh No vamos a matarles Porque no Cuidado 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 No se que No se que Acaba de pasar Y vamos a ir Directamente A robar Vamos a hacer La misión secundaria La de transporte Aérea de gasolina Vale Tenemos ahí Además La misión Perfecto Vale Aquí tenemos Además Otro helicóptero Cuidado Porque Acaba de pasar Algo grave Ahí No se yo Pero nada Vale Vamos a aterrizar El helicóptero Por aquí Vale En este caso Porque Hay ojitos Porque además Amigos Podemos disparar Fuera coña En este helicóptero Se puede disparar Así que perfecto Manteremos Salir Y ya está Vale Cuida aquí eh Cuida aquí Aquí yo creo que aquí No creo que sean capaces De robar el helicóptero Pero nada Cerca de la pista Objetivo avistado Hostia Cuidado que tenemos Un soldado pesado Fuera coña Enemigo fuertemente armado Vale Tenemos aquí Vale Ya está Todos fuera Matamos estos dos Fuera Vale Y a ver Cómo es el soldado Hostia Está Hostia Está chetado Fuera coña Asincronizado Y disparar A ver el matón Este que tiene Venga Fuera el matón Fuera el matón Fuera el matón Fuera el matón ya eh Fuera el matón ya eh Venga fuera Vale ya está No la jugamos No la jugamos No la jugamos No la jugamos ya eh Venga fuera Ya está Vale pues Hay un punto de habilidad Aquí eh Hay un punto de habilidad Y lo vamos a cogerlo Y ya nos cogemos el avión Y va a ser la pena Que conduzcamos Que manejemos un avión Pues si Eso si es verdad eh Nada Conducimos el avión amigos Y tenemos que Lleva el avión Hasta el aeropuerto rebelde Vale Cuidado Donde tenemos que ir Y La primera vez amigos Que manejamos un avión Fuera coña La primera vez Que manejamos un avión Vale por cierto Eh Tenemos la L Cabeceo Y la L Y podemos poner las luces Vale Las luces Serían Lo que estáis viendo Allá arriba Vale Pero al ser de día No la vamos a poner Fuera coña Y la verdad Es que conducir un avión Es igual que conducir Un helicóptero Pues es lo mismo Te subes Le das a la R2 Y Y ya está Y nada más que tenemos que hacer Cabeceo Y ya está Vale Y nada Vamos a llevarlo Al aeropuerto rebelde Que encima Lo tenemos Ya mazo de cerca Que se supone que está aquí En el El aeropuerto rebelde Es este Vale Así que Y además Os acordaréis Que estuvimos Bueno aquí no Aquí yo creo que es la primera vez Que vamos O fuera coña No es la primera vez Que vamos Mantén el L2 Para frenar y aterrizar Vamos a intentar Cabecear En este caso El avión Hacemos un cabeceo Ahí perfectamente Y ahora ya Aproximándonos Al lugar de aterrizaje Cuidado aquí Que tenemos aquí Animales En este caso Y a la primera Madre mía Granja Méndez Por cierto Y se acabó Misión secundaria Completada Y nada Esto sería lo de También de rebeldes Vale Subimos a nivel 7 Cojonudo Vale Vamos a ver En que zona nos encontramos A la granja Méndez Aquí no hemos Ah bueno Si 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 O sea que hemos estado Fuera coña Que hemos estado Aquí se supone Que aquí estuvimos Cuando tuvimos que ir A Pantoja Además muy cerca De Pantoja Encima eh Cuando tuvimos que ir A lo de Cuando tuvimos que activar La radio La radio rebelde En este caso Que fue En el tercer capítulo Si más no me acuerdo Si en el tercer capítulo Fue además Y fue El renacer de la rebelión Vale Pues nada Pues yo creo que Por aquí en este caso Vamos a ver si puedo mejorar Alguna habilidad importante Yo creo Estoy por mejorar el dron Fuera coña Estoy por mejorarlo Pero bueno Yo creo que Paracaídas No va a venir bien El paracaídas También eh Yo creo que Vamos a mejorar El paracaídas Vamos a comprar El paracaídas Porque si no Nay nay Y a ver El disparo sincronizado Vale Yo creo que 1500 de con Yo creo que Vamos a ver Ese disparo sincronizado Disparo sincronizado Pues ya tenemos Los dos disparos Sincronizados Ya está Vale Pues ahora me falta Una cosa Eh A lo mejor Le pongo el dron También un poquito El alcance Le voy a poner De momento Un alcance Le voy a poner También Una batería La batería Se la voy a subir Un poquillo Y la visión Nocturna Bueno 750 Bueno También La visión nocturna Ya se la hemos activado Para subir la batería Necesitamos más Com En este caso Y necesitamos Al alcance Un pollo más A ver la velocidad Velocidad Marcar zona Sigilo Recuperación Alborotador Y luego ya pues Más esto Vale Y nada Yo creo que Voy a cambiar Se había olvidado Cambiar el arma Voy a cambiar El arma De la pistola Porque ahora que me acabo De dar cuenta La pistola lo tenía En otro color distinto Fuera coña Lo tenía de más Vale Cambiamos La pintura Predeterminado Que además Lo tenía en un barro Coyote En eso no me fijé En eso no me fijo Además Pero se la vamos a cambiar Ya por la US Woodland Vale También se la vamos a cambiar Y nada Yo creo que por aquí Amigos Pues Justo por aquí En la granja Méndez Pues nada amigos Pues Se abre ya mañana La Sexta y última Se viene ya La sexta y última Misión en Itacua Que pues si queréis ver Todas las misiones Que hemos hecho Hemos hecho La primera misión Que fue el rescate De Amaru La segunda misión Fue el renacer De la rebelión Que fue el tercer capítulo Después el cuarto capítulo Fue el prisionero de culta El quinto capítulo Fue el deportivo Del polito El sexto capítulo De hoy Que ha sido El comandante De armadillo Y la última Y la séptima misión En la séptima misión Que es La jury Y el polito Y ojito Porque esto ya Es la última misión Ya amigos Mañana domingo 20 de noviembre Séptimo capítulo Del juego Del juego De Tom Clancy's Ghost Recon Whitelands Que espero que lo rebetéis A muchos likes Nos lo merecemos Amigos Que hoy en el sexto capítulo Lo que hemos hecho Amigos Es que hemos comenzado En Itacua Delta Bueno hemos comenzado En Itacua Charlie Más bien Lo que hemos hecho Pues Os he enseñado Os he explicado Un poquito Lo que hicimos En el quinto capítulo Y tal Y Nada Lo que hemos hecho Es hacer un viaje rápido A Itacua Delta Y de ahí De Itacua Delta Lo que hemos hecho es Pues Nos hemos dirigido Al campo de fútbol El Jaggio Porque había aquí Una medalla de bonificación Y aparte Hemos intentado Hacer una misión secundaria Que era la de robar Un helicóptero De equipo de COV No lo hemos hecho Porque nos han pillado Y además Han robado El helicóptero Y han ido con él Y lo que hemos hecho Amigos Ya es la sexta misión Que ha sido El Comandante de Armadillo En el cual Hemos ido A la base de Armadillo A la primera base De la unidad Además Y lo que hemos hecho Pues en este caso Hemos ido a la base militar Y nos hemos encontrado Nada más llegar A tres francotiradores Lo que hemos hecho es Matar a dos francotiradores Con un fusil francotirador Que además Dos soldados De la unidad Han venido por nosotros Pero fácilmente Hemos sido muy listos En matarlos rápidamente Luego ya Cuando hemos entrado A la base de Armadillo Ya pues se ha complicado Porque ya hemos tenido Que Hemos tenido que ir a saco Totalmente Y lo que hemos hecho Pues Interrogar Al capitán Al capitán De la base de Armadillo Que en este caso era No me acuerdo Como era el nombre Pero Bastante bien Y lo que hemos hecho Pues hemos desbloqueado Una nueva arma La Super Sortie Que es esta la verdad Que la Super Sortie Está bastante bien ¿Vale? Y aparte Tenemos ya Una nueva mira Que en este caso Es la que llevo puesta Ya es la mira P.K.A.S Que en este caso Es una mira rusa De calidad ideal Para corta distancia ¿Vale? La verdad Es que es esta Que es esta La mira rusa De calidad Y nada Hemos interrogado Aparte Hemos desbloqueado También Un archivo Matarayes Que en este caso Ha sido La de Mapa La de No me acuerdo Con era La cuna De la resistencia Una prueba visual En el cual Vemos aquí Una fotografía De los dos fundadores De la rebelión Paz Katari Y Amaru En los primeros días De la revuelta Hemos encontrado Esta imagen La verdad Que pone Itacua Isfaij ¿Vale? Que significa Itacua Va por Itacua Isfaij ¿Vale? En este caso Y nada Luego después Hemos hecho Nos hemos hecho Una misión secundaria Que le hemos hecho Justo aquí Se supone Que en este caso Hemos tenido que robar gasolina ¿Vale? Hemos hecho un equipo Hemos robado gasolina Y ya se supone Que ya hemos hecho Mazo de bien Y le hemos hecho Mazo de bien Y nada Yo creo que por aquí Amigos Pues nada Pues Voy ya por aquí Y nada amigos Y desde el canal De Raúl Bueno amigos Y se supone Que ya tenemos La séptima Y última misión Que ha sido La de La última misión En Itacua Así que ojito Y a ver Que tal nos puede salir Porque esta misión Ya os digo yo Que esta misión Es muy épica Y yo creo Que el séptimo capítulo Es para reventarlo Mañana A muchos likes Y nada amigos Y nos vemos Esta tarde Y esta tarde Sábado Sábado 19 de noviembre Vais a tener Amigos El quinto capítulo De la serie Del juego De Bueno De las De Bueno Esta tarde Sábado 19 de noviembre Vais a tener Amigos El quinto capítulo De la serie Del golpe Del casino Diamond Resort En el cual amigos Haremos la cuarta Y última parte De las misiones Preliminar Y lo haré Acompañado De Dos socios De De algún socio En este caso De un socio Y amigo En este caso No voy a decir Quien es Porque es sorpresa Pero bueno Y nada amigos Y nos vemos Mañana Domingo 20 de noviembre En el séptimo Capítulo De la serie Del juego De Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Y Adiós Shhh Domingo 20 de noviembre 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 Gracias por ver el video.